Ahí está. Ahora sí estamos grabando. Entonces, en el segundo ejemplo, para una cola monocanal, población infinita, vamos a plantear otro problema. Y dice así. En la gobernación del departamento se ha adquirido una fotocopiadora industrial para la utilización de todo el personal que trabaja en ella. Se ha realizado un estudio de tiempos por el cual se ha determinado que el tiempo promedio de utilización del equipo es de 12 trabajos por hora. Esta va a ser la tasa de servicio. Se ha determinado que el tiempo promedio de utilización del equipo es de 12 trabajos por hora. Y las llegadas se producen a una tasa de 6 por hora. Llegan 6 funcionarios a utilizar esta impresora. Como se conoce, se trabaja solamente durante 8 horas por día. Suponiendo que las llegadas y servicios se encuadran a un razonamiento poasoniano y exponencial, respectivamente, en determinar el porcentaje de tiempo de un empleado que llega al sistema, tenga que esperar el tiempo promedio en la cola y en el sistema, así como también el costo por la pérdida de tiempo de los empleados en el sistema, si se considera 12,5 mil millones por hora como salario promedio del personal. Entonces, ahora vamos a ver. Ese es el programita que parece que en el PowerPoint no funciona muy rápido, ¿no? Ahí está. Inicialmente, se calcula el porcentaje de tiempo de un empleado que llega al sistema, tenga que esperar, y es igual al factor de utilización. Entonces, lambda dice 6 clientes por hora, la tasa de servicio es 12 clientes por hora. El resultado es 0.5 exactamente. Que significa que el 50% del tiempo va a estar ocupado, va a estar ocupada la fotocopiadora. Es decir, 50% que una persona que llega a la cola y tenga que esperar, corresponde al 50%. Eso es lo que indica el factor de utilización. El tiempo promedio en la cola va a ser igual a lambda, utilizando esta fórmula que ustedes ya tienen en la fórmula de 3M, les he enviado. Y se supone que tanto lambda como mu tienen que estar exactamente expresados en las mismas unidades. En este caso, clientes por unidad de tiempo. Clientes por hora, clientes por hora. Entonces, esto me facilita enormemente el trabajo porque ahora reemplazo información. Lambda 6, mu 12, mu 12 menos 6. El resultado es 0.0803 horas. Esto multiplicado por 60 minutos que tiene la hora. Entonces, 60 minutos que tiene la hora. Entonces, son 5 minutos. Ese es el tiempo de promedio en la cola. Llega una persona, hay cola y tiene que esperar en promedio 5 minutos. El tiempo promedio en el sistema, es decir, haciendo cola y recibiendo servicio, va a ser igual a 1 sobre mu menos lambda. Va a ser 1 sobre 12 menos 6. El resultado de este cociente es igual a 0.1667 horas. Es decir, 10 multiplicando por 60 son exactamente 10 minutos. Entonces, nos pedían el costo de la pérdida por la pérdida de tiempo de los empleados que requieren el servicio de fotocopiador al día. Y se calcula de la siguiente manera. ¿Cuántas personas llegan 6 por hora? ¿Cuántas horas tenemos por día de trabajo? 8 horas por día. Por lo tanto, aproximadamente en el día laboral van a haber 48 llegadas a la fotocopiadora. Bien, por una parte. Por otro, el tiempo promedio en el sistema, que es 0.1667 horas, es decir, el tiempo que tarda una persona que llega al sistema, es decir, a hacer cola y a recibir servicio, es esto que está acá. Es el tiempo que tiene que esperar. Y el costo por hora es de 12,5 bolivianos por hora. Entonces, si multiplicamos el tiempo que tarda una persona haciendo cola y el costo de la hora de trabajo, aproximadamente, cada vez que una persona va a recibir este servicio a la fotocopiadora, le cuesta al Estado, le cuesta a la gobernación, 2 bolivianos, 2,08 bolivianos. Pero como son 48 llegadas por día, que es lo que hemos encontrado acá, Entonces, este valor de 48 llegadas por día, multiplico por 2.08 bolivianos. Y el resultado son 100 bolivianos por día. Eso es lo que pierde la gobernación por día, por el tiempo no trabajado por las personas que están haciendo cola y recibiendo servicio. Entonces, la prefectura dice, por el concepto de pérdida de tiempo, en la fotocopiadora pierde diariamente 100 bolivianos. Al mes, 2.200 bolivianos, considerando 22 horas, días hábiles al mes. Un control demasiado estricto, evidentemente, pero fíjense lo que podríamos hacer nosotros es empleando estas fórmulas para los tiempos de espera en los trabajos de computadora. Exactamente. Entonces, como verán ustedes, evidentemente es algo que sí se puede emplear. Son fórmulas ya matemáticas, científicamente comprobadas, de que sí se puede emplear. Lo que pasa es que no me está dejando pasar al siguiente... A la siguiente... A ver, tal vez acá... Ah, aquí nomás ya vamos a trabajar con esto. Aquí habían estado las flechitas del PowerPoint. Ahora vamos a estudiar una cola multicanal y población infinita. Entonces, para esta situación, cuando hablamos de multicanal, entonces, fíjense, en vez de 1 ahora aparece S en la letra C, en la notación Kendal-Den. Las llegadas y los servicios son marcovianos. Y vamos a trabajar solamente con este tipo de distribuciones de probabilidad. La disciplina de servicio va a ser tifo, como tienen ahí. Pero ahora fíjense, la cantidad de clientes en la fuente y la cantidad de clientes en el sistema pueden ser infinitos. Por eso que dice población infinita. Y este es el tercer ejemplo. Dice, Entel, en su campaña de mejor atención a sus usuarios, ha decidido modernizar sus instalaciones en la terminal del aeropuerto de la ciudad del Alto, con llamadas a larga distancia. Como una política de mejor atención, decide no hacer esperar al cliente más del 15% de las veces que requiere el servicio telefónico. Se ha realizado una investigación y de ella se conoce que la tasa de requerimiento de servicio en horas punta, en cualquier día de la semana, es de 24 llegadas por hora. La tasa promedio que realizan hacia el exterior tiene una duración de 4 minutos. Es decir, la persona que llega acá utiliza esto, cuánto tiempo va, cuál es la llamada promedio, 4 minutos. Debe determinarse el número de cabinas telefónicas, cuántas cabinas tengo que colocar, que permitan cumplir con las políticas de esa organización. ¿Qué organización? Entel. Muy bien. Entonces, fíjense cuán importante es para el ingeniero de sistemas, reitero nuevamente, ¿no? Es el que más utiliza este tipo de teoría. Dice así, la llamada promedio que se realiza hacia el exterior tiene una duración de 4 minutos. Lo hemos dicho, lo estamos repitiendo. Debe determinarse el número de cabinas telefónicas que permitan cumplir con las políticas de esa organización. Entonces, ahora dice, se conoce que P sub n es la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar y también es igual al porcentaje de veces que la llegada tenga que esperar. Esta es la probabilidad de encontrar la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar, ¿no? P sub 1. Entonces, podría ser P sub 2, etc. No hay problema. La tasa de servicio es igual a 4 minutos por llamada, que equivalen a 15, 4 minutos por llamada. Si ustedes multiplican esto por, esto es 4 minutos por llamada, ¿cierto? Pero yo necesito que esta tasa de servicio esté exactamente al revés. Entonces, si ustedes hacen cuenta en sus hojitas con las que están trabajando, colocamos MU, que es la tasa de servicio, igual a 4 minutos por llamada. Pero MU tiene que ser expresado en llamadas por minuto o en servicios por minuto. Por lo tanto, lo que estamos trabajando es 1 sobre MU. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta. Es decir, MU va a ser igual a una llamada, una llamada cada 4 minutos, cada 4 minutos. Es decir, los 4 minutos van al denominador. Como 60 minutos tiene una hora, entonces minutos con minutos se van y 60 entre 4 es igual a 15 llamadas, llamadas por hora. Van a tener especial cuidado en este tipo de planteamientos porque, miren, ahora tenemos que trabajar con esta variable, 15 llamadas por hora. Reitero, la tasa de servicio es igual a 4 minutos por llamada, pero nosotros sabemos que tiene que expresarse en llamadas por minuto. El tiempo siempre tiene que cerrar el denominador. Entonces, colocamos una llamada sobre 4 minutos, multiplicamos por 60 minutos, que tiene una hora. Por lo tanto, el resultado es 15 llamadas por hora. Y como les dije, es necesario siempre compatibilizar las unidades. Asimismo, la tasa de llegadas es de 24 llegadas por hora. Eso es lo que nos han dado como dato en el problema. Ahora, fíjense, la tasa de llegadas en sus unidades llegadas por hora y la tasa de servicio en llamadas por hora. En este caso son 24 llamadas por hora, ¿no? Ha habido una equivocación acá, pero ya, ¿qué puedo hacer? Aquí está. La relación lambda sobre mu es igual a 1.6. La relación lambda sobre mu es 1.6, que es mayor a 1. Este es otro elemento importante. La relación lambda sobre mu siempre tiene que ser menor a 1. Porque si el resultado de esta relación lambda sobre mu, que es igual a ro, que es el factor de actualización, es mayor a 1, entonces hay formación de cola infinita. Y es lo que indica. Esto indica que se formarían colas infinitas. Consiguientemente, es necesaria la instalación de cabinas telefónicas en paralelo para prestar el servicio. Y es justamente lo que habíamos visto acá, ¿no? O sea, ¿cuántas cabinas telefónicas tenemos que colocar acá para poder atender, para cumplir con esta relación? Dice que no se debe hacer esperar al cliente más del 15% de las veces que requiere el servicio telefónico. Eso es lo que indica. Muy bien. Entonces, siendo la política de servicio del 15%, el porcentaje de las veces que llega un cliente tenga que esperar, entonces debe calcularse la probabilidad que un cliente que llega al servicio tenga que esperar con más de dos canales de servicio. Entonces, ahora estamos utilizando cola multicanal, ¿sí? Población infinita. ¿Por qué población infinita? Porque el número de clientes que van a llegar a recibir pasan los 50, ¿no? ¿Cuántas personas van a un aeropuerto? En momentos en que hay mucho flujo aeronáutico, hay más de 500 personas. Más de una vez, a las personas que han ido por el aeropuerto en el alto, saben que en horas picos es la cantidad de personas que están en el lobby, que están haciendo, esperando, etcétera, ¿no? Entonces, la cola es infinita, pero ahora resulta que la cola es multicanal. Entonces, se inicia el cálculo para dos canales. Entonces, esta es la relación para determinar la probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de encontrar dos clientes en el sistema? Dice, ¿no? Que va a ser igual a 1 sobre K factorial. Este K es el número de canales de servicio. Lambda sobre mu ya conocemos elevado a la K. K nuevamente es el número de estaciones de servicio, que estamos hablando de dos canales. K por mu sobre K por mu menos lambda multiplicado por P sub cero, que es la probabilidad de encontrar el sistema vacío para este modelo. Bien, entonces, inicialmente se calcula P sub cero. Y P sub cero es la probabilidad de encontrar el sistema vacío. Así dice, y va a ser igual, responde a esta fórmula. Es igual a raya de quebrado y en el denominador. Primero, sumatoria, desde que N es igual a cero hasta que N es igual a K menos uno. Uno sobre N factorial, que multiplica a lambda sobre mu elevado a la N. Y cerramos el corchete. Más uno sobre K, que multiplica a lambda sobre mu elevado a la N, dice, ¿no? Y finalmente multiplicado por K por mu sobre K por mu menos lambda. Bastante compleja esta relación, pero se la puede determinar matemáticamente utilizando los conceptos de la esperanza matemática, cuyo resultado les voy a enviar si no es ahora al concluir este tema o antes de empezar el tema. Vamos a reemplazar información. El uno es uno nomás. Entonces vamos a desarrollar esta formulita que están viendo acá, esta sumatoria dentro de este corchete. K para nosotros es igual a dos. Por lo tanto, dos menos uno es uno. Por lo tanto, esta sumatoria va a ir desde cero hasta uno. Entonces empezamos con el cero. Ustedes tienen que hacerse un contadorcito. Va a ser N igual a cero coma uno coma dos coma tres hasta... Ese es el contador. Entonces empezamos con el cero. Factorial de cero es uno. Lambda sobre mu, cualquier valor que sea, que en este caso sabemos que es uno punto seis, elevado a la cero es uno. Por lo tanto, uno sobre uno es uno. Y ese primer elemento es uno. Para el segundo factor de esta sumatoria, va a ser igual a uno sobre... Ahora N es igual a uno. Entonces factorial de uno, que multiplica a la relación lambda sobre mu, que es igual a uno punto seis, elevado a la uno. Ya no coloco elevado a la uno, porque se supone que ya está elevado. Entonces ya ha concluido con este corchete, que es el primer término del denominador. Ahora paso al segundo término. El segundo término dice que va a ser uno sobre k factorial. Entonces uno sobre dos factorial. Que multiplica a lambda sobre mu, que es uno punto seis, elevado a k. ¿Cuánto es k? Es dos. ¿Sí? Que multiplica a k, que es dos, por mu, que es igual a quince. En el denominador dos por quince menos veinticuatro. El resultado de toda esta relación que estamos encontrando acá es igual a cero punto once once. Ahora se aplica la probabilidad de encontrar dos clientes en el sistema. Aquí dice dos clientes en el sistema. Entonces, esa es la fórmula anterior, ¿no? Esta fórmula que vimos acá, esta es la fórmula que voy a aplicar. Ustedes ya tienen, por eso les decía que es importante que ustedes tengan los formularios a mano para poder ir siguiendo, para ver qué estamos empleando. Vamos a, es uno sobre dos factorial, veinticuatro sobre quince, que es lambda, que es igual a uno punto seis, elevado a la k, que es igual a dos. Por dos, que es k multiplicado por lambda, no, perdón, por mu, sobre dos multiplicado por mu menos lambda, y multiplicado por p sub cero. El resultado es igual a cero punto setenta y uno dos. ¿Qué significa esta probabilidad de encontrar dos clientes en el sistema? Es decir, el setenta y uno por ciento del tiempo que llega un cliente tiene que esperar, y la política de Intel es de no más del quince por ciento, por lo tanto es muy elevado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es subir el número de cabinas telefónicas a tres. Es decir, esa es la probabilidad de encontrar dos clientes en el sistema. Uno recibiendo servicio y otro recibiendo, otro en la, dos recibiendo servicio, dos recibiendo servicio, ¿verdad? La probabilidad de encontrar dos clientes en el sistema, si hubieran dos canales de servicio. Pero de todos modos es muy elevado, setenta y uno por ciento. Entonces, vamos a probar ahora con tres canales. La dificultad es de que tenemos que encontrar la probabilidad de no encontrar clientes en el sistema. Es decir, que el sistema vacío, que va a ser igual a uno, es la misma formulación de ese momento atrás, pero ahora resulta que K va a ser igual a tres. K va a ser igual a tres, porque ahora son tres canales de servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar la información. La sumatoria va a ser desde que N es igual a cero hasta que N es igual a tres menos uno, aplicando esta formulación, uno sobre factorial de N, multiplicado por 1.6 elevado a la N, más uno sobre factorial de tres, por lambda sobre mu, elevado a la, en este caso también a la, a la tres, porque es igual a K. Tres es K, quince es la tasa de servicio. Tres por quince menos veinticuatro en el denominador del segundo término. Y empezamos a operar inicialmente con esta sumatoria que se encuentra dentro de este corchete. Si ustedes ven acá, aquí hay un corchete. Bien. Entonces, cuando N es igual a cero, entonces factorial de cero es uno. Cualquier número elevado a la cero es uno, por lo tanto, uno por uno sobre uno es uno. El primer término siempre es uno. Ahora N se convierte en uno, ¿cierto? Ahora N va a ser igual a uno, porque va a variar desde, va a ser, N va a variar cero, uno y dos. Cero, uno y dos. ¿Por qué dos? Porque dice que N va a ser tres menos uno, por lo tanto hasta dos. Ahora N es igual a uno. Bueno, si N es igual a uno, entonces paso por N uno factorial. Uno punto seis, que es la relación lambda sobre mu, eso lo leo a la uno. Ya no se coloca matemáticamente. Más, paso al tercer término, es N igual a dos. Por lo tanto, va a ser uno sobre factorial de dos, que multiplica a uno punto seis elevado al cuadrado, cierro paréntesis. He concluido con este primer término. Más, uno sobre factorial de tres. Factorial de tres va a ser tres por dos por uno, seis. Uno punto seis elevado al cubo. Y finalmente esta otra relación. Operando todo el denominador es igual a cero punto ciento ochenta y siete. Aún así está dieciocho coma siete por ciento. Aún está por encima del quince, del quince por ciento, ¿no? No, no, perdón. Esta es la probabilidad de encontrar el sistema vacío. Ahora vamos a encontrar, encontrar la probabilidad de encontrar tres clientes en el sistema. Es decir, dos recibiendo servicio y uno haciendo call. Entonces veamos esto, qué es lo que pasa. Dice el cálculo para P sub K. Va a ser igual a uno sobre, esta es la fórmula que hemos utilizado hace un momento atrás. De dónde sale, esas relaciones se las voy a enviar en una clase posterior. Por lo tanto, uno sobre K, que va a ser uno sobre tres factorial. Lambda es veinticuatro, mu es quince, elevado a la tres. Casi no se puede ver muy bien, ¿no? Porque he alargado las letras para que sea más bonito. Va a ser tres K es igual a tres, mu es igual a quince. En el denominador es igual, la misma relación. Menos veinticuatro por P sub cero, que es la probabilidad de encontrar tres clientes en el sistema. Ahora el resultado es igual a cero punto veintisiete treinta y cinco. Esto indica que el veintisiete por ciento, un cliente que llega debe esperar. Consiguientemente, son tres las cabinas que deben instalarse en la terminal. Entonces no satisfacen la política de la empresa. Entonces ahora probamos con cuatro cabinas. Sinceramente, pero el problema es determinar P sub cero. La misma formulación, por supuesto, solamente que hay que tener cuidado que ahora, en vez de K, ahora tiene que ser cuatro. Por lo tanto, el contador, o el número de términos que tiene que tener esta sumatoria, ahora va a ser cero, uno, dos, tres, cuatro términos. Y ya saben ustedes que el primer término, cuando n es igual a cero, entonces el resultado simplemente es uno, más. Para el segundo término, n es igual a uno. Va a ser uno sobre uno por uno punto seis elevado a uno, más. El segundo término, ahora n es igual a dos. Por lo tanto, uno sobre dos factorial por uno punto seis elevado al cuadrado. Y finalmente el último término, uno factorial de tres por uno punto seis elevado al cubo. Cierro paréntesis, más, y reemplazo esta otra información que se me ha desplazado. El resultado es la probabilidad de encontrar el sistema vacío para cuatro, cuando son cuatro cabinas, para cuatro cabinas es igual a cero punto diecinueve treinta y tres. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula de la probabilidad de encontrar k clientes en el sistema, es la misma formulación que hemos determinado, reemplazamos los valores. Fíjense, k factorial de cuatro, veinticuatro sobre cinco elevado a la k. Cuatro por quince, sobre cuatro por quince menos veinticuatro, el resultado es igual a, multiplicado, perdón, por cero punto diecinueve noventa y tres, que es la probabilidad de encontrar cuatro clientes. El resultado es cero punto cero nueve. Entonces, siendo nueve el porcentaje por debajo del solicito en la política de la compañía, entonces el número de cabinas a instalarse son cuatro. Entonces, ustedes ya conocen la forma de expresión. ¿Sí? Y de reemplazar. Ahora vamos a ver acá, porque me he pasado demasiado. Veamos otro ejemplito. Ejemplo número cuatro dice. En el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud se han recibido constantes quejas, estamos hablando de otro problema, ¿verdad? De beneficiarios y asegurados, de una pésima política de atención dental. Aseguran ellos que los dos dentistas que atienden al público, aquí hay dos dentistas que están atendiendo al público, no se abastecen y normalmente se quedan sin atención, dice. La pregunta que se hace el administrador del hospital es, ¿cuántos odontólogos serán necesarios para brindar una adecuada atención? Se conoce que la tasa de servicio de un dentista es de 15 minutos por paciente. Ustedes saben que en la Caja de Salud es así, ¿no? 15 minutos fuera. Cuatro por hora tienen que atender. Así que uno más tarda en entrar, sentarse y salir que en ser atendido. Pero de todos modos, así es la política de la Caja de Salud. Y la tasa de llegadas es de 20 pacientes por hora. 20 pacientes por hora. Y esto puede ocurrir en cualquier consultorio dentado. Entonces dice, calcular todos los parámetros necesarios para describir el sistema y ayude a decidir al administrador. Muy bien, le ayudaremos a dar solución al administrador. Dice, oficialmente se describen las tasas de llegada y servicio. Dice, tasa de llegadas 20 pacientes por hora, tasa de servicio 4 pacientes por hora. Quiero que hagan énfasis y observen, por favor, en las unidades de Lambda y de Mu. 20 pacientes por hora. El tiempo siempre está en el denominador, como ustedes verán. Sí. Entonces, para este modelo en especial, ¿sí? Va a ser, para determinar, ¿sí? El Rho, que es la tasa de servicio, va a ser Lambda sobre S, que es el número de estaciones de servicio, por Mu. Entonces, si reemplazamos información, Lambda 20 pacientes por hora, el número en este momento, o lo que vamos a hacer es, dice, si observa la anterior relación, solo para equilibrar el sistema se requieren 5 canales de servicio. Y eso es verdad, ¿no? Porque si ponemos Lambda, ¿cuándo es 20? ¿Verdad? Ya, 20. Mu es 4. Para que sea igual a 1, entonces, esto tiene que ser igual a 5. 5 por 4, 20. 20 entre 20, igual a 1. Pero dice que tiene que ser siempre Rho menor a 1 para evitar formación de colas infinitas. Entonces, vamos a trabajar en este momento con 5 canales de servicio. 5 por 4, 20. Como tiene que ser menor a 1, entonces, vamos a hacer con 6 consultorios dentales. Entonces, esa tasa de servicio va a ser igual a 20 sobre 6 por 4. La relación, el resultado es 0.8333, lo que significa que es menor a 1 y no va a haber formación de cola infinita. Muy bien. Entonces, ahora lo primero que vamos a calcular es la probabilidad de encontrar el sistema vacío. Pero en este caso, fíjense ahora, K para nosotros es 6, porque es el número de canales de servicio o estaciones de servicio. Por lo tanto, la relación, la sumatoria que se encuentra dentro de los corchetes va a ser igual a la sumatoria. Desde quien es igual a 0 hasta quien es igual a 6 menos 1. 1 sobre 6 factorial por lambda sobre mu, sabemos que es igual a 5, ¿no? Lambda sobre por qué es igual a 20 sobre 4, 20 entre 4, 5, elevado a la n. Esta n está en función del contador que estemos, cuando estemos utilizando, ¿verdad? Más 1 sobre 6 factorial, 5 elevado a la 6 en este caso, que multiplica 6 por 4, 6 por 4 menos 20. Vamos a desarrollar este corchete, ¿sí? Este corchete. Entonces, ustedes saben que cuando n es igual a 0, siempre el factor es igual a 1. Más 1 sobre 1 por 5 elevado a la 1. Más 1 sobre 2 factorial por 5 elevado al cuadrado. Más 1 sobre 6 por 5 elevado al cubo. Más 1 sobre 24 por 5 elevado a la 4. Y más 1 sobre 120 por 5 elevado a la quinta. ¿Por qué es esto? Porque dice que es factorial. Es factorial de 2, 2. Factorial de 3, 6. Factorial de 4, 24. Y factorial de 5, 120. Es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, eso hay que darme en cuenta. Más, uy, aquí se me ha movido tremendamente. Esto va a ser 1 sobre factorial de 6. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 720 por 5 elevado a la 6. Y finalmente esta otra relación, este cosint, que ya la hemos visto. Y esta probabilidad es igual a 0.0451. La probabilidad de que existan 6 unidades en el sistema se va a calcular utilizando esta relación de acá. Que ya la conocemos, que la hemos utilizado un momento atrás. Y va a ser 1 sobre factorial de 6. Sobre lambda sobre mu, que es 20 sobre 4. Elevado a la 6. Multiplicado por k por mu, que es 6 por 4. Sobre k por mu, que es 6 por 4. Menos lambda, que es igual a 20. Por la probabilidad de encontrar el sistema vacío. Y el resultado, la probabilidad de encontrar 6 unidades en el sistema es igual a 0.5872. Entonces, con esta información, ahora vamos a calcular el resto de los parámetros del sistema. L es el número esperado de clientes en el sistema y responde a esta formulación, que es un poquito más larga. Entonces, reemplazamos información. Lambda, 20, mu, 4. Lambda sobre mu igual a 5 elevado a la 6. Porque estamos trabajando con 6 canales de servicio. K menos 1. 6 menos 1 y en factorial. Sobre paréntesis. K es igual a 6. Mu es igual a 4 menos 20. Todo es elevado al cuadrado por p sub 0. Que es el dato que hemos encontrado en la relación anterior. Más 20 sobre 4. Y este resultado es igual a 7.94. Es decir, el número de clientes esperados en la cola van a ser 8. El número esperado de clientes en la cola. Este es el número de clientes en el sistema. Cuando vean un subíndice Q, significa que es de la cola. Entonces, el número esperado de clientes en la cola. Este en el sistema. 8 esperando en el sistema. 6 siendo atendidos y 2 en la cola. Eso significa, ¿no? El número esperado de clientes en la cola va a ser igual a... Es toda esta relación que la tienen acá. Y vamos a empezar a reemplazar. Lambda 20, mu 4. Lambda sobre mu 5 elevado a la 6 sobre 6. Que reemplaza el valor de K menos 1 factorial. 6 por 4 menos 20. Y todo este valor elevado al cuadrado. Multiplicado por p sub 0. El resultado es igual a 2.94. Casi 3. Casi 3. Entonces, el número esperado de clientes en la cola es casi 3. El tiempo esperado de clientes en la cola utiliza esta relación. Vamos a reemplazarla. Esas relaciones están en el formulario. Reitero. ¿Cómo se calculan? Les voy a pasar... ...para iniciar la siguiente clase. Esto es el número esperado de clientes en la cola. Reemplazo información. Mu 4. Lambda sobre mu 20 sobre 4 elevado a la 6. Son 6 canales de servicio. K es igual a 6 menos 1 factorial. Que multiplica 6 por 4 menos 20. Todo se elevado al cuadrado. Multiplicado por p sub 0. El resultado, por supuesto, me tiene que dar en horas. Porque Lambda sobre mu está en horas. Pero leer en horas, 0.1468 horas. Es un medio difícil, ¿no? Multiplico por 60. Y son 8.85 minutos. 8,81 minutos es el tiempo promedio que tiene que esperar un cliente que llega a la cola para ser atendido. No es mucho, ¿no? Una belleza. Pero, pues, si es que se tienen 6 odontólogos en la atención. Ahora. El tiempo esperado de cliente, el tiempo esperado de clientes en el sistema. Es decir, haciendo cola, ¿sí? Y recibiendo servicio. El resultado, uy, 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 se me ha pasado. El resultado es igual a 23.81 minutos, ¿sí? Si ustedes restan esto, exactamente, es el tiempo que una persona que llega al sistema tenga que hacer cola y tenga que recibir servicio. Si ustedes restan 23.81 menos 8.81 minutos, el resultado son 15 minutos, que es el tiempo de atención. Entonces, como verán, estas fórmulas, evidentemente, son fórmulas científicamente comprobadas, matemáticamente elaboradas. Por lo tanto, el resultado que obtenemos es el resultado que queremos o con el que tenemos que trabajar. En la siguiente clase vamos a estudiar una cola multicanal población finita y cola multicanal población finita, que responde a otro tipo de tratamiento. Pero con lo que hemos hecho hasta hoy es realmente un buen avance. Vamos a quedarnos unas tres clases, yo me imagino, acá en esta temática de la teoría de colas, hasta aprender rápidamente. Lo que quiero es que vayan comprendiendo la estructura de la cola. Cuatro modelos, yo les dije. Hoy hemos estudiado, hoy hemos estudiado, aquí está, ahora nos veremos, hoy hemos estudiado, señorites y jóvenes, dos tipos de colas, dos modelos. Es el modelo de población infinita, fuente de clientes infinita, es decir, mayor a 50 clientes en el sistema. Bueno, tanto para cuando es monocanal o cuando es multicanal. Entonces, ustedes verán la cantidad de soluciones que se pueden dar a problemas relacionados con el propio ejercicio profesional del ingeniero de sistemas. Bueno, creo que ya no tenemos mucho tiempo, cualquier momento se va a cortar, hemos hecho un buen avance, son exactamente las seis de la tarde. No sé si tienen alguna pregunta, estoy atento para poder recibir sus interrogantes. Adelante, por favor. No hay respuesta. El texto, por supuesto, no ahora, les voy a mandar esto que estamos viendo, por supuesto, pero el texto lo estoy preparando de tal manera que ustedes lo van a tener en la siguiente clase. Dicho esto, entonces, señores y jóvenes, muchos éxitos y tengan un feliz fin de semana, descansen. Las notas de sus exámenes están en plena revisión. Son bastantes estudiantes, son treinta y tantos estudiantes, entonces tengo que ir revisando uno por uno y estoy tardando todavía en revisar. Tengo que revisar adecuadamente, viendo qué es lo que han hecho y la siguiente semana les voy a indicar sus notas. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches. Voy a cortar la comunicación, además que ya está por concluir también. Así que hasta el día miércoles. Dios mediante. Dios mediante.